¡Suscríbete al canal! Veamos de inmediato las noticias principales de esta semana. Fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Las publicaciones de un video aficionado exhiben las precarias condiciones en las que se encuentra un conjunto de leones en cautiverio, en un zoológico de la capital de Hartung. El material audiovisual generó un gran revuelo mediático debido a que visibilizaba crudamente el nivel de desnutrición y maltrato al que están sometidos los animales. Esto en realidad es un crimen. Una leona murió ayer y antes de esto, otro también murió. Este parque solía estar lleno de animales, no solo leones, todos fueron transferidos a áreas desiertas. Se enfermaron y murieron, pero la mayoría de ellos murieron aquí. Este es un gran crimen del que alguien debería ser responsable. Grupos ecologistas denuncian que la responsabilidad de administrar el funcionamiento del zoológico recae en la policía de Vida Silvestre, entidad que habría interrumpido el suministro normal de la alimentación y otros cuidados necesarios para los ejemplares residentes en el recinto. Miles de usuarios iniciaron la campaña en redes sociales con la finalidad de recaudar fondos para atender a los animales afectados. Los estragos por los incendios en Australia continuaron esta semana. Además de la destrucción vegetal, la fauna local también sufra un verdadero ecocidio. Es por ello que autoridades ambientales intentan atenuar las dificultades de especies endémicas como el UALAB. El Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre del Estado de Nuevas Cales del Sur ejecutó un operativo de alimentación suplementaria para los exóticos ejemplares. Estimamos que alrededor del 70% del hábitat disponible de ULALAB, de la roca, se ha visto afectado por los incendios forestales. Entonces, lo que estamos haciendo en las últimas semanas es la alimentación suplementaria de estas colonias. Los funcionarios ambientales arrojaron provisiones de zanahorias y papas en las circunscripciones de los parques nacionales Yengo y Guelomi, ubicados a unas dos horas, de la capital, Signy. Se estima que al menos mil millones de animales han sido afectados por el desastre. El primer servicio de transporte público por medio de vehículos autónomos o autopilotados en el Reino Unido inició un periodo de prueba en la ciudad Bistrol. Los dispositivos son 100% electrónicos, por lo que su funcionamiento es totalmente libre de emisiones de efecto invernadero. Si fue así de suave, es electrónico, es bueno para el medio ambiente. Definitivamente saltaría sobre estos en lugar de otros transportes públicos. La implementación de vehículos autopilotados podría representar una revolución para la industria automotora mundial, ya que supondría significativos cambios en los procesos de producción y comercialización de unidades de transporte superficial. Hacemos una pausa, pero antes descubre los siguientes consejos para reutilizar latas de aluminio. Ya regresamos. Tips para reutilizar latas de aluminio. Conviértelas en un radiador casero. Solo deberás agujerear una lata de conservas y luego hundirla levemente hacia adentro. Asegúrate de que la lata esté limpia y de limar bien los orificios. Construye organizadores de escritorio. Con algunas latas envueltas en papel estampado, te será muy fácil hacer depósitos para lápices y otros artículos de oficina. Úsalas para hacer tu propia lámpara artesanal. Bien sea como pantalla o como base, son muy útiles para esta tarea. Existen muchos modelos referenciales disponibles en la red. Reutilízalas en forma de floreros o macetas. En el caso de que optes por usarlas como macetas, cerciórate de perforar la base para garantizar el drenaje de las plantas. Fabrica un portabelas casero. Para ello, píntalas con un diseño de tu preferencia e introduce las velas o velones de un tamaño adecuado. Un proceso judicial que pretende castigar los asesinatos de cuatro indígenas ocurridos en 2014, que protestaban frente a la deforestación de lo que consideraban sus tierras ancestrales por parte de empresas madereras, se lleva a cabo actualmente por autoridades peruanas y de ser exitoso podría significar una importante victoria para el movimiento indigenista y ambientalista de ese país. Veamos los detalles en el siguiente informe. A mediados de septiembre de 2014, fueron hallados sin vida cuatro ambientalistas indígenas identificados como Edwin Chota, Leóncio Quintísima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, quienes lideraban la lucha contra la explotación maderera en la comunidad Alto Tamayas Agüeto, en el distrito de Macicea, departamento de Ucayali, al este del Perú. La reciente imputación del Ministerio Público a los presuntos responsables ha generado esperanza y entusiasmo entre familiares, allegados y defensoras ambientalistas alrededor del mundo. Lamentablemente en el 2014 al 2018 como que estaba el proceso archivado, no había ninguna importancia, pero del 2018 a este año ya como que ha habido el procedimiento de nuestros abogados que está dando impulso, y entonces que sí es probablemente que va a llegar el fisio como debe de ser. Pese a que la acusación penal representa un avance, la suspensión de la audiencia el pasado 20 de diciembre, donde la Fiscalía debió hacer la presentación formal de los cargos imputados, genera desconfianza al estarse enfrentando al consorcio maderero. Ecoforestal Ucayali, Ecofu Sociedad Anónima, trascendió que serían cinco los implicados en el hecho. Euricio Mápez, los hermanos Segundo y Yosimar Atacha como presuntos autores materiales y los empresarios José Carlos Estrada y Hugo Soria como hipotéticos autores intelectuales. Ya somos más de cinco años en ese procedimiento del caso del tema de justicia de mi padre, y al menos tenemos la esperanza que se va a llegar a, como dice, a culminar el procedimiento, pero acusándole a las personas que están involucradas en el crimen de mi padre. Los voraces incendios que azotaron la Amazonía durante el año pasado redujeron considerablemente las reservas forestales globales, lo que generó un aumento en los precios de la madera en el mercado mundial, realidad que estimula aún más el ya de por sí elevado ejercicio de la tala ilegal en zonas inhóspitas de la región amazónica. La industria maderera, que representa una de las más destructivas para el entorno natural, suele estar vinculada a compañías privadas asociadas a grandes capitales. Han establecido estrechos nexos con algunas de las más grandes transnacionales que operan a escala global, sectores que pareciera más preocupados por el lucro individual que por la conservación de nuestra exuberante selva amazónica. A contracorriente de las posiciones de combate y denuncia contra la desforestación masiva librada por movimientos ecologistas de todo el mundo, las grandes comercializadoras y transnacionales del sector forestal estimulan la derogación de legislaciones ambientales, con el fin de facilitar la explotación de nuestras selvas y bosques, cuestión que pone de manifiesto la lucha contra la tala ilegal y la descontrolada explotación maderera como una de las demandas centrales del movimiento ambientalista mundial. Es momento de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales. Veamos lo que nos escribieron. A través de nuestra página en Facebook, Zona Verde Telesur, a la cual te invitamos a darle me gusta, nos contacta Francisco Cora desde Cuba y nos deja el siguiente mensaje. Un saludo grande para Zona Verde. Nuestro agradecimiento y solidaridad con ustedes para el canal Telesur. Estamos en contra de todos aquellos que quieran perjudicar la voz e imagen de los desposeídos y oprimidos del mundo y eso no le conviene a los imperialistas. Muchas gracias por tu apoyo, Francisco. Aquí seguimos en la lucha. Un fuerte abrazo para ti. También a través de nuestra página de Facebook, Zona Verde Telesur, y también desde Cuba, Giselle Moreno nos escribe lo siguiente. Me gustan los mensajes educativos que transmite Zona Verde. Agradezco que existan seres humanos que piensen en arreglar la única nave espacial que tenemos, la Tierra. Saludos. Muchísimas gracias, Giselle. Un afectuoso abrazo para ti y para nuestra extensa audiencia en la isla. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus comentarios. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso iremos a Guatemala para visibilizar las denuncias que un grupo de ambientalistas locales hace contra una transnacional hidroeléctrica que opera en esta nación centroamericana. Ya regresamos. ¿Sabías qué? De acuerdo a un estudio de la Agencia de Investigación Ambiental, al menos el 50% de la madera comercializada en Colombia fue explotada ilegalmente. La actividad de empresas multinacionales en regiones periféricas y semiperiféricas suele estar acompañada de una alianza con gobiernos complacientes que elaburan marcos jurídicos endebles que privilegian la ganancia privada sobre los derechos de los habitantes y la conservación ambiental. En Guatemala, decenas de ambientalistas son perseguidos judicialmente por la empresa española Hidralia Ecoener. Nuestro corresponsal Santiago Botón elaboró el siguiente informe desde el lugar de los hechos. El defensor comunitario Francisco Lucas Pedro se reencuentra con su pueblo en Santa Cruz, Barriaco y Huetenango después de 14 días de encarcelamiento arbitrario. Mi corazón está aquí en el pueblo con la gente porque luchamos para que el mundo sea mejor, un mundo más humano. Hemos hecho un acompañamiento porque consideramos que es una injusticia. Hay una indignación por la arbitrariedad del apresamiento del compañero. Es el preso político número 21 de una persecución penal emprendida por el Ministerio Público a petición de la empresa española Hidralia Ecoener que pretendió la construcción inconsulta de hidroeléctricas en esta región norte de Guatemala. No solo eso, sino que hubo muerte del hermano Andrés y también el hermano Pablo y tanto también Esteban. Entonces dejaron un terror en Barrias. Más de una decena de órdenes de capturas giradas en el año 2012 siguen vigentes contra pobladores que rechazan la construcción de las hidroeléctricas a pesar que la referida empresa española desapareció en el año 2015. No puedo ir en Huehuetenango, no puedo ir en Guatemala porque hay amenaza. Solo hacía falta que me mandan en la cárcel. Yo estoy esperando si me mandan en la cárcel. La reactivación de la orden de captura contra Francisco Lucas es el presagio de la criminalización de la protesta que podría ocurrir en el próximo gobierno según defensores de derechos humanos. Y entendemos que el mensaje del gobierno entrante es que los megaproyectos que han estado paralizados durante más de 10 años ellos están comprometiéndose con los empresarios a que funcionen. Eso implica un escenario de incertidumbre y un escenario donde vamos a ver más casos de criminalización, de persecución política. El pueblo de Barías Huehuetenango también dejó claro el mensaje que permanece en la lucha frente a la imposición de los megaproyectos en el territorio. Santiago Botón, Telesur Norte de Guatemala. La sobrepoblación de una especie de alga que afectó la zona costera de México durante gran parte de 2019 afectó el equilibrio ecológico de algunas zonas. No obstante, algunos innovadores aprovecharon este compuesto natural para crear estructuras útiles. Al noreste de la Ciudad de México funciona actualmente un peculiar espacio que proporciona la posibilidad de realizar formas alternativas de intercambio. A su vez, que estimula el reciclaje y la conciencia ecológica en una de las urbes más activas del planeta. Y entonces es un trueque, ¿no? En lo que aprendemos, aprendemos a separar los residuos, aprendemos a no juntarlos, de esa manera dejamos de hacer basura, no juntamos lo orgánico con lo inorgánico, además los mantenemos limpios y evitamos que todos estos materiales lleguen a los tiraderos o a los rellenos sanitarios. Los residentes locales han visto con buenos ojos la implementación de espacios, ya que les ofrece ahorrar dinero al mismo tiempo, que contribuye a la conservación ambiental de su entorno inmediato. Para no estarlo tirando a la basura, para no estarlo tirando a la calle, como se dice vulgarmente, porque incluso a las cajitas de la medicina es cartón. La visión ecológica es la piedra angular de este singular establecimiento, que intenta plantear nuevas formas y patrones de producción, distribución y consumo, como alternativa al consumista y destructivo modelo económico de nuestros días. Consumir localmente lo que hay dentro de nuestra ciudad y nuestras comunidades, y aparte el comercio justo que se lleva dentro del mercado, es decir, es la relación directa con el cliente y el productor. Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas, en donde se busca estimular el reciclaje y la reutilización de desechos, empieza a ser una tendencia interesante. Sin embargo, estos esfuerzos serán insuficientes si no se supera una racionalidad económica, que prioriza el lucro individual sobre cualquier otro aspecto de la economía. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos, y entender de qué manera impacta la actividad humana en ella, es que te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referiremos al vocablo eutroficación. Eutroficación es el fenómeno caracterizado por un alto enriquecimiento de nutrientes, que consecuentemente genera una explosión de la vegetación en un espacio físico determinado. Es tiempo de conocer nuestro destino verde. Esta semana nos escabulliremos y viajaremos hacia el corazón de Rusia para conocer el Parque Nacional Surat-Kul. Acompáñanos a conocer esta biodiversa y magnética locación. El Parque Nacional Surat-Kul, creado el 3 de noviembre de 1993, debe su nombre al lago Surat-Kul, ubicado en la parte sur del rayón Satkinsky, al suroeste de Rusia. Este espacio alberga 165.000 hectáreas de bosque, la convierten en una de las reservas forestales más extensas de toda la región euroasiática. Esta magnífica reserva natural destaca por estar rodeada por imponentes cordilleras, cuyas montañas están adornadas por pintorescos afloramientos, rocas sedimentarias, silicias y otras maravillas naturales que ofrecen la posibilidad de practicar alpinismo, senderismo, entre otras actividades para los amantes de los ecosistemas y los climas montañosos. La fauna local presenta una diversidad y conservación sin parangón, donde sobresalen nutridas comunidades de lobos, zorros, osos, caribúes, entre otras especies endémicas. Sierra-Kul, el encanto de una tierra prácticamente virgen, que marca el escenario predilecto para conectarse con los sectores y la energía capaz de fusionar nuestras partes más humanas con las bondades que nos regala nuestra Pachamama. Y así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no se olvide que al aplicar las 3R, reducir, reciclar y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Mi nombre es Mateo Grille y fue un placer acompañarlos desde el Parque Valle, en Montevideo, Uruguay. Sierra, hasta la próxima. Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Nada puede hacer Pero tú si quieres Y puedes La tierra llorarás Nada puede hacer Pero tú si puedes La tierra llorarás Pero tú si quieres